¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy, como pueden ver, aquí hay un lugar vacío y es que el día de hoy tengo un invitado súper especial. Tal vez lo conozcan, tal vez no, pero con ustedes, ¡Mario González! ¡Listo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Y cómo estás? ¿Nervioso? No, nada. ¿Primera vez en YouTube? Sí, 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 en YouTube, sí, creo que sí. Bueno, para los que ustedes no lo conozcan, yo aquí les voy a dejar sus redes sociales para que vean y lo vean, pero Mario nos va a ayudar ahorita a presentarse, entonces cuéntales a qué te dedicas, qué haces. Ok, bueno, primero, pues como ya lo dijo, mi nombre es Mario, Mario González. Tengo 22 años, desarrollo negocios por internet. Empecé hace aproximadamente 3 años en una industria que se llama Network Marketing. Eso me ha permitido viajar a muchos países y crear más negocios. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que Astrid lo conoce? Pues bueno, las redes sociales son mágicas y aparte, hace como, ¿qué? ¿Una semana? Una semana aproximadamente. Realmente Mario me invitó a una conferencia, entonces realmente yo estaba obsoleta a todos estos temas. Sí había visto muchos videos, muchos podcasts y la verdad es que esto me llamaba mucho la atención, por ende yo quería compartirlo con ustedes porque sí, tenemos viajes, tenemos make-up, tenemos styling en este canal, pero quería hablar de algo deep, de algo profundo, de algo que les dejara algo a ustedes tanto mentalmente como inspiración para la vida, para, no sé, para cambiar. Y pues se me ocurrió, dije, ¿por qué no? Voy a invitar a Mario a la conferencia. Yo salí súper encantada, con muchas visiones de cositas por hacer. Entonces yo quiero transmitirle eso a ustedes. Por eso que lo invité, está aquí, nos va a contar pues varias cositas. Vamos a hacer aquí una plática intensa. Así que véanse por unas palomitas, un refresquito que aquí vamos a platicar. Y pues bueno, vamos a empezar. Bueno, yo creo que es normal que todos empecemos desde abajo, a menos de que tengas pues el apellido, la familia y todo eso. Pero nosotros como mortales, pues queremos emprender, queremos ganar más, queremos estar siempre a la vanguardia, saliendo todos los temas. Entonces, ¿cómo empezaste tú Mario? ¿Cómo surgió esto del emprendimiento? Bueno, hay personas que emprenden por gusto. Yo sinceramente no emprendí por gusto. Yo emprendí por necesidad. Y algo que me ayudó muchísimo fue que toda mi vida he sido como algo muy inquieto, muy terco, muy preguntón. Y desde niño cuestionaba cosas que tal vez me decían, pero yo decía, ¿y por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y no habrá otro camino? Entonces, a los 19 años, yo ya llevaba 3 años trabajando. Trabajé primero en un call center de soporte técnico en el área de factura electrónica, nómina electrónica. Todos pasamos por un call center. Todo eso, ¿no? Todos en la adolescencia, call center. Claro. Y después de eso, me cambié a un despacho de contador donde solo trabajé un año. Empecé a trabajar a mis 16 años en un empleo formal. Y empecé a trabajar porque mis papás no me podían pagar la escuela y no podían aparte, pues, con los gastos del hogar. Entonces, por eso emprendí por necesidad. Pero lo que me hizo emprender fue crear algo más. La mayoría de las personas allá afuera dicen, es que yo no tengo la edad para emprender. Porque hay personas que creen que hay una edad perfecta. Yo no tengo los contactos. Porque, ojo, en el mundo del emprendimiento, sí importa a quién conoces. Entonces, no tengo la experiencia, no tengo los contactos, no tengo la edad. No tengo, como bien lo decías, el apellido, el código postal. No tengo la finta, a lo mejor. Entonces, todo eso por lo que muchas personas se ponen de excusa a no emprender fue por lo mismo que yo decidí emprender. Porque si no tengo el apellido, algo debo hacer. Si no tengo el código postal, algo tengo que hacer. Y de que ya todos, no, pues nací pobre, me quedo pobre. Y es la ambición, el hambre de crecer. 100% coincido contigo. Y lo acabas de decir. Muchas personas dicen, aquí me quiero quedar. Hay una frase que me gusta mucho de un millonario. Que dice que si tú naces pobre, no tiene nada de malo. O clase media, no tiene nada de malo. Pero si mueres, sí. Ojo, si tú mueres pobre y no querías ser pobre toda tu vida, ahí es el problema. Porque muchas de las veces hay gente que le gusta estar donde está. Y a eso le llamamos la zona de confort. Así es. Y hay muchas personas allá afuera que están en la zona de confort. Vivo, como, me visto, salgo de fiesta el fin de semana y listo. De hecho yo estoy creando un video que habla del monopolio, cómo jugar monopoli en la vida real. Y me encantó muchísimo una parte que estoy preparando. Porque se habla de dos drogas. Y dice que las dos drogas legales que más funcionan en el planeta. Una es el café, para que no duermas y trabajes en un empleo tradicional. Y la otra es el alcohol. Para que el fin de semana se te olvide la prisión en la que vives. Entonces, es real eso. Y yo lo cuestioné a los 19 años y ahí fue donde decidí emprender. Bueno, claro, todo el mundo a lo mejor en ese momento decimos, ok, quiero emprender. Pero no sabemos por dónde empezar. No sabemos cómo arrancar. Y sí, a veces dices, es que no tengo los contactos. Y es que no tengo a mi papi que me dé un puesto en la empresa. O alguien que me dé dinero para meterle a otra cosa e invertir. Si es difícil, si a lo mejor al inicio, pues batallas, ¿no? O sea, tienes ese choque de ideas que dices, a lo mejor eso es lo que me detiene y no puedes seguir. Claro. Yo, como bien lo dices, te topas con cositas que dices, oye, ¿por dónde empiezo? Porque mucha gente, y tal vez tú que estás viendo esto, ya más o menos quiere, tiene la idea, pero no sabe qué hacer. Entonces, yo lo que pasó conmigo es que yo empecé a ahorrar a mis 19 años y le hablé a un amigo mío y le dije, oye, quiero poner un carrito de tacos. Y ese fue como mi primer negocio. Y me dijo, va, vente a mi casa. Entonces, en su casa me enseñó que por internet se podía hacer negocios, que el mundo estaba cambiando muy diferente, que todo había cambiado. Entonces, en pocas palabras, me abrió el contexto, me abrió el panorama, cambió un poco mis paradigmas, dogmas. Y fue ahí que decidí emprender. En vez del carrito de tacos, empezamos un negocio en línea, creamos una comunidad de emprendedores, nos unimos a una comunidad de emprendedores que ya era funcional. Y ahí empezamos el camino. Y ese mismo, entrar en esa comunidad fue lo que me ha permitido viajar a distintos lugares, crear otros negocios. Y lo más importante, buscar el progreso. Porque aquí, tanto tú como yo, como espero que tú que estás viendo esto, buscan el progreso. O sea, algo más, el cambio. ¿Y estamos aceptando el cambio o la pregunta es, nos estamos quejando del cambio? Una cosa que tocaron mucho en la conferencia, que a mí me tocó, y sí estuve muy como, güey, sí es cierto. El chavo preguntó, ¿cómo se llamaba tu amigo? El primero que pasó. Fer, Fernando, claro. Fer hizo un comentario y dijo, ¿quién de aquí quiere invertir conmigo en una agencia de viajes? Y muchas personas levantaron la mano. Y después, mostraron la pantalla las marcas Airbnb, Netflix, Spotify, Uber. Entonces, te quedas pensando, ya ahorita el invertir en abrir un negocio físico, ya no es lo de hoy. Todo aquí es digital, todo aquí es internet, todo aquí es redes sociales. Está creciendo potencialmente. Y una agencia de viajes, vaya, lo puedes hacer tú con despegador.com, con Airbnb, y ya tienes todo eso y por eso te están cobrando. Entonces, aquí vemos el cambio que está dando el mundo y el cambio que tenemos que hacer nosotros en la mente. Como bien lo acabas de decir, el cambio, y como lo dijo mi amigo Fernando, ese día que compartimos tarima, todo lo que está pasando en el mundo, todo ha ido cambiando. Yo lo que le digo a la mayoría de las personas, a mis amigos, a la gente que está cerca, a mi comunidad en Instagram, es que el mundo está cambiando. ¿Y tú en qué mundo estás? Porque muchas de las veces las personas viven en un mundo que ya pasó, que ya se está terminando, casi está obsoleto, y en cualquier momento se cierra. Y dicen, ¿sabes qué? Esta parte de la era del mundo ya se acabó. Y esas fases las hemos pasado. Simplemente pasamos una época de piedra, una revolución industrial, bueno, antes una era agrícola, una era industrial, ahorita estamos en una era informática. Y ojo, mucha gente apenas como que se está metiendo a esto del mundo del internet, la información, etcétera. Negocios en línea, como yo lo acabas de decir. Y, sinceramente, no le queda tanto, ¿eh? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo estás tú cambiando conforme el mundo está cambiando? Y también lo que mencionabas, ¿no? De los influencers, todo eso, bueno. Claro. A mí nunca me ha gustado utilizar esa palabra, la verdad, es como que, ¿tienes influencer? Pues, no. O sea, no, trato de no utilizarla. Pero, pues, como lo decía, ¿no? Que tengo una administración en marketing, tengo una maestría. Entonces, ya me dio como que toma mucha importancia a tengo cien mil seguidores. Es como que, ¡boom! Claro. Totalmente. O sea, todo el mundo va cambiando. Necesitamos encontrar estas maneras de salir, de emprender de maneras diferentes, crear una aplicación, crear una página web. Tener tu página web es tan importante ahorita. O sea, si nada de tarjetas de presentación. No, te paso mi link, ahí mi Instagram usuario. Y ya, con eso ya tienes todo. La medida de las personas, y aquí vuelvo al principio, cuestiona. Cuestiona si lo que te han dicho que debes comer es bueno. Cuestiona si lo que te han dicho que debes hacer con tu vida es lo mejor. Y yo lo que tengo muy presente en mi mente, y siempre lo digo en mis conferencias, es que a todos nos vendieron una idea. No sé si tú estás en México, en otro país, en otro estado diferente a Nuevo León, pero en todo el mundo. Yo he tenido la oportunidad de estar en más de 20 países y en la mayoría del mundo se piensa igual. Y es, voy a educar a mi hijo en valores, en mi casa, pero lo voy a mandar a la escuela. Que termine una carrera profesional, que saque buenas notas, que sea un chico destacado en el colegio. Y que cuando termine, pues busque un buen trabajo. Busque la manera de pagar sus gastos, de vivir, de mantener a su familia. Y trabajar en promedio la gente 30, 40 años. Y después, cuando ya eres de la tercera edad, literal, pues ya dejas de trabajar, vives de una pensión, vives de un ingreso pequeño. Porque en realidad es pequeño. Y yo lo que, la cuestión aquí es, cuando tú tienes entre 4 y 22 años, que es el promedio de edad en el que se estudia. Pues tú tienes tiempo, porque estudias mediodía, la verdad. Tienes salud, porque eres joven, en la mayoría de los casos, pero no tienes dinero. Y si tú que estás viendo esto, tienes dinero, no es tuyo, eh. Es de tus papás. Exacto. ¿Y qué pasa cuando trabajas? Cuando trabajas tienes dinero, más o menos. Tienes salud, porque sigues siendo joven, pero ya no tienes tiempo. Y en la parte del dinero, no tienes tanto dinero. Porque yo le digo a las personas, sinceramente. Claro, salario mínimo. A fin de mes, ¿te sobra dinero? No, al contrario, te sobran días. Andas consiguiendo dinero para pagar lo que te resta del mes. ¿Y qué pasa cuando te jubilas? Ya tienes tiempo para hacer tu pasión, lo que te gusta, lo que amas. Tienes dinero, un poco, para vivir, para pagarte tus gastos pequeños, mínimos. Pero ya no tienes salud. Entonces, ¿cuándo en la vida tienes tiempo, dinero y salud a la vez? Entonces, ojo, esta no es una cuestión tan ambiciosa, eh. Es poco ambiciosa. ¿Por qué? Porque yo no hablo de un Ferrari, no hablo de un Lamborghini, no hablo de comprarte una mansión de 20 millones de dólares. No, es lo más básico. Tiempo, dinero y salud. Entonces, la pregunta aquí para ti es, ¿te gustaría tener tiempo, dinero y salud? Si sí, ¿qué tienes que hacer para lograrlo? Claro. Y eso, si hablamos en términos, vaya, normales y si te va bien, porque ahorita ya ninguna empresa está jubilando, ninguna empresa está pensionando. Es muy difícil ya que te agarren de planta, siempre todo quieren por outsourcing o de que, ah, sí te pago por acá abajo y sin impuestos ni nada. Entonces, realmente, nosotros no nos podemos pensar en ese momento porque decimos, ah, qué chingón, no voy a pagar impuestos, pero me van a dar más dinero a mí. Entonces, ya chingué. Pero no es así porque si lo vemos a la larga, el hecho de no estar pensionado, no estar jubilado te va a afectar. O sea, tal vez no ahorita, como nosotros que tenemos que, ¿cuándo sé yo si eres 22, yo tengo 25? Ahorita decimos, ay, no pasa nada. Pero al rato ya que empiezas a ver que, ching, es que ya no están contratando a los 40, ya no están haciendo esas cosas. Entonces, pues vaya que te pesa porque al final de cuentas tienes que mantener, ya sea a los hombres de que alcance todo. También las mujeres que ya ahorita esto de la independencia femenina está súper en auge, pero sí es algo pesado y que tenemos que ver hacia un futuro. Exactamente. Y algo que decías, las mujeres, o sea, ahorita, como está cambiando el mundo, y hasta en eso ha cambiado el mundo, ¿eh? Ahorita la equidad de género ya es muy buena. Poco a poco yo creo que en países de América Latina ha ido acabando un poco el machismo. Como muchas mujeres ya no están en el estatus de, ay, pues yo voy a casarme, voy a tener hijos y voy a ser ama de casa. Ahorita la mayoría de las mujeres ya quieren hacer algo. Y ojo, no por dinero, sino porque te hace sentir mejor, te hace ser. Hay una frase que dice que si no sirves, o sea, que tienes que servir, vaya. Y cuando es servir, no es que le sirvas a alguien, que te sirvo, ¿no? No, no, es que tú sirvas para algo. Un ejemplo, tal vez tú sirves para ser futbolista, arquitecta, doctora, pero sirves para algo. Entonces ahorita estamos en una etapa del mundo donde la gente quiere ser, donde la gente quiere servir. Donde la gente no solo quiere comer, no solo quiere ir una semana de vacaciones al año, no. La gente quiere vivir y cuando hablo de vivir, vivir. Porque antes se educaba a sobrevivir. Hay comida, hay techo, hay lo básico, ya vives, ¿eh? Estás viviendo bien, agradecelo. Y sí lo tienes que agradecer, la verdad, sí lo tienes que agradecer. Pero ahorita estamos en un estatus del planeta donde la gente quiere ser. Quiere más, quiere llenar esos vacíos de quiero darle algo al mundo, a mi planeta, a mi comunidad, a mi sociedad, a mis amigos, a mi familia. Y aparte también llegamos a la época donde antes yo me acuerdo que salías de la carrera y ¿qué era lo que seguía? Casarte, tener hijos y ya, ahí se acabó. Entonces yo estoy viendo que también la sociedad está empezando a cambiar. Amigas mías, sí hay muchas casadas con hijos, pero hay más gran parte que seguimos solteros, que seguimos, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? No quiero viajar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces a mi edad mis papás ya estaban casados, ya estaban planeando tenerme. Y yo como que, pues, todavía tampoco, ¿no? Entonces, vaya, todo cambia. No sé si es por el hecho de la tecnología, no sé si es por el hecho de la independencia, pero todo va evolucionando. Y me hiciste recordar algo, evolucionando, dijiste. Y esto me deja pensando mucho. Y son temas que ahorita tocamos. Fíjate y quiero que pienses en la evolución que ha tenido todas las industrias. O sea, tú no sé a qué te dediques, no sé qué sea lo que quieres hacer en tu vida. Pero yo veo que muchas personas allá afuera como que se frustran un poco con el que voy a hacer con mi vida. Y esa es una pregunta importante, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque no es como que, si tuviéramos siete vidas como los gatos, pues, ah, pues no pasa nada. Si en esta vida la cago, ahí tengo otra, ¿no? Ahí de reserva. Pero el punto es, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y es una pregunta que te tiene que llevar a la palabra evolución. Todo está evolucionando. Yo veo gente que dice, yo quiero poner un negocio físico. Ok, si tú quieres tener un negocio, felicidades. Pero las empresas que más venden son en línea. Amazon vende más que Walmart y que cientos de empresas. No voy a tocar tantas empresas sus nombres, pero todas las empresas, tanto de cine, de música, de ventas, de cualquier tipo de cosa como Amazon, de viajes, etcétera, son en línea. Entonces yo veo muchas personas que quieren tener un negocio, pero un negocio para un mundo que ya no existe. Porque si tú quieres tener un negocio y la gente ya no va a buscarte a ti en un local, sino te piensa buscar en una aplicación, te piensa buscar en una página, te piensa buscar en Instagram. Entonces es algo que tiene mucho que ver con la evolución. Un millonario dice una frase que me encanta. Y dice que los millonarios del siglo XXI, o sea de nuestra era, va a ser gente que sepa desaprender y volver a aprender. ¿Desaprender qué? Desaprender el estudio, trabajo, me jubilo y me muero. Tienes que desaprenderlo y decir qué quiero. Yo te voy a dar un consejo que me dio a mí uno de mis mentores. Y es, lo que te gusta, regálalo. Después, mejoralo. Después sistematízalo y después véndelo. Entonces es algo que mucha gente dice, ¿qué vas a estudiar? Pues voy a estudiar doctor, porque los doctores ganan bien. Voy a estudiar arquitecto. ¿Por qué? Porque los arquitectos ganan bien. Voy a estudiar para ingeniero. ¿Por qué? Porque los ingenieros ganan bien. Entonces deja de pensar en dinero y empieza a pensar en qué te apasiona. Dos razones. Entonces, vas a hacer algo que te gusta y te van a pagar mucho dinero. Porque como es tu pasión, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer increíble. Vas a ser de los mejores en la industria y vas a ganar mucha plata. Segundo, vas a hacerlo con mucho gusto. Entonces, no va a ser un trabajo. Va a ser un estilo de vida. Y vas a dejar dos días el lunes. ¿Cuánta gente allá afuera hay que va el lunes al trabajo, escucha la alarma y hay cinco minutos más? Va en el tráfico echando madres y se le atraviesa a alguien y le pita el pi-pi-pi y van estresados. Piensa en esto. Si tú vivieras 70 años y odiaras todos los lunes de tu vida, estarías odiando en promedio 11 años. Si no los quieres, pásamelo, sé. Yo sí los quiero. Es mucho. Sí, demasiado. Y la gente ama el viernes. Ay, es que el viernes ya se llegó. El viernes. No amas el viernes. Solo amas dejar de hacer lo que no te gusta. Entonces, como ese día, al día siguiente ya no trabajas y dices, ¡Ah, huevo! ¡Qué buena onda! Ya me alejo de este mundo. Y vuelvo al monópolis en la vida real. Esos días, por lo regular, la gente se olvida porque no la apasiona. Yo en ocasiones estoy con mis amigos cuatro de la mañana. Estoy seguro que a ti te pasa. Cuatro de la mañana y estás creando estas... ¿Sabes qué? Vamos a lanzar este proyecto y tengo una idea y se me ocurrió esto. Sí, en la noche y es cuando se me prende acá. Exacto. Y leí un libro y que no sé qué y que vi un proyecto y la, la, la. ¿Por qué? Porque te apasiona lo que haces. Cuando te apasiona no va a haber horarios, no va a haber un trabajo. No, al contrario. Hay futbolistas que odian ser futbolistas y llegan tarde de entrenamiento. Y hay otros como el chichadío que hasta llega una hora antes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la apasiona. Y fíjate, todas las personas que les apasiona, como a ti lo que haces, son millonarios. Les va muy bien. Tienen libertad. Hacen lo que quieren, cuando quieren, con quien quieran. Y del otro lado hay gente, ay, yo quise dar su vida. Pero quiero que te preguntes esto. Y yo estoy seguro que tú coincides mucho conmigo. ¿Quieres sus privilegios o en realidad quieres su vida? Porque esa persona, tú ves sus privilegios. Ves lo bonito. Ajá. Pero no ves los compromisos que conlleva esa vida. Entonces, empieza a cuestionar qué es lo que busco. Ojo, tú cargas con esos compromisos, con esas responsabilidades, pero ni siquiera pesan. Esa mochila no te pesa porque te gusta. Entonces, te levantas y dices, voy a hacer lo que amo, voy a hacer lo que me encanta. Y mucha gente te va a decir, loco, obsesionado. Piensa en esto. ¿Qué exitoso no le han dicho que le obsesionan a lo que hace? A todos. Te aseguro que a los top de cualquier cosa, les han dicho que es un obsesionado, que está loco. Que no va a servir. Ajá. Que es inútil su idea. Ajá. Entonces, la visión es que tú salgas y digas, tengo que hacer algo más. Tengo que buscar algo. Tengo que emprender. Y ahí tienes que hacer algo. Buscar a personas que te lleven por un camino. Que te guíen y te enseñen. Porque a fin de cuentas, yo estoy seguro que tú te has guiado con consejos de otras personas, con sus mentorías. Yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque es bueno aprender de otros. Ahorras tiempo, ahorras fracasos, que el fracaso no existe, pero los ahorras, las caíditas, ese tiempo que ibas a perder, lo ahorras, todo por seguir a personas que les va muy bien. Está increíble, la verdad. Pues es que por eso aquí ahora pueden ver cómo salir de la conferencia, cómo sales con una mentalidad de o algo estaba haciendo mal o necesito cambiar esta mentalidad o qué puedo hacer para llegar a donde yo quiero porque no es lo mismo lo que Mario quiere, lo que yo quiero o lo que tú quieres. Entonces, ahora sí que nada más hay que reaccionar, ponernos las pilas, tratar de enfocarnos en lo que queremos y el primer paso, el primer paso yo creo que es como el más difícil de decir, bueno, ya, me voy a levantar, lo voy a hacer y eso es todo. Ya después todo se contará por sí solo, tú vas a ver los resultados y pues bueno, ¿qué más te podemos decir? Yo creo que si quieres saber un poquito más de estas cosas, no sé, algunos tips, conferencias especiales que quieras ver aquí con Mario, te voy a dejar sus redes sociales para que estés al pendiente, para que vayas y los sigas. Y pues bueno, también aquí te voy a dejar mis redes sociales para que estés al pendiente de próximos videos. Si te gustan videos así, si quieres que toquemos más temas como estos, así como in deep, súper profundos, déjanos aquí en los comentarios como qué te gustaría hablar, si quieres más tips, si quieres otra plática acá de Mario. Con mucho gusto lo vamos a ver, te vamos a responder y lo vamos a hacer. No olvides darle like, suscribirte a este video. Espero que les haya gustado mucho. ¿A ti Mario te gustó? Sí, me encantó compartir contigo, con tus suscriptores, con los que ven tu canal. ¡Suscríbete al canal!